pdh pdh voy a tener que apuntarlo para aprendérmelo voy a ponerlo por aquí pdh dijo es que eso menciona como pdh perdón pdh voy a ponerlo aquí para pdh me suena como una fórmula química eso pdh ahí está pdh uno me dice pdh y ahora otro me dice pdh bueno ahí puedo hacer de acuerdo pdh en silo bueno pdh bueno y ahora no sé cuál es me ponen de acuerdo me lo ahorro creo que son siglas en inglés me parece